Negro, The Last Noise, Alberto Telly, Mambo Kings Quiero bailar contigo mami, la noche entera Quiero saber si quieres bailar mi reggaeton Yo soy tu gato mami, siempre serás mi gata Es pa' bailarte, besotearte, asotarte Duró, pegarte un muro, bailando en lo oscuro Porque soy tu chulo, voy a apretarte contigo Quedarme pa' la noche a pelearte, hasta que te canse Asotarte es duro, pegarte un muro, bailando en lo oscuro Porque soy tu chulo, voy a apretarte contigo Quedarme pa' la noche a pelearte, hasta que te canse Así que pegate aquí, seguro lo vas a sentir Es lo que tengo pa' ti, así que no te quites mi amor Dale, dame Así que pégate a ti Seguro lo vas a sentir Es lo que tengo pa' ti, así que no te quites mi amor Dale, mamá, papi Quiero bailar contigo, mami La noche entera Quiero saber si quieres bailar mi reggaetón Estoy bailando, yo soy tu gato, mami Siempre serás mi gata Pa' hallarte, besos fielte, azotarte Y no te quites más, siento un poco reto ¿O acaso se te olvida porque me dicen el que es lo? Nadie me rebulea Porque lo mío es vacilar y montarando la guerra Te hablo claro cuando te canto Soy el cantante que hace que la gente huele canto Y no hablo tanto más Porque lo mío es tu canto y comerte todo ese canto Así que pégate a ti Seguro lo vas a sentir Es lo que tengo pa' ti, así que no te quites mi amor Dale, mamá, papi Quiero bailar contigo, mami La noche entera Quiero saber si quieres bailar mi reggaetón Estoy bailando, yo soy tu gato, mami Siempre serás mi gata Pa' hallarte, besos fielte, azotarte Más poquins, tú sabes, ya tú sabes Las Noites Y no, te lo dije que veníamos matando Oye, yo, Alberto Stalia Las Noites Más poquins, tú sabes, ya tú sabes Gracias.